Yo le quiero refrescar un poquito la memoria a nuestro público televidente de su actuación durante el conflicto de Malvinas, siendo integrante de la Fuerza Aérea Argentina en ese conflicto que quedó grabado a fuego en la memoria, seguramente era usted muy joven, 23 años creo que tenía en ese momento, y tuvo intervención en el ataque al buque británico Coventry un 25 de mayo del 82. Sí, efectivamente, entre otras de las misiones que me tocó, esa fue la más sobresaliente por el resultado tan llamativo, tan efectivo, que fue reivindicado por la Fuerza Aérea Argentina y fue, digamos, justificado por nuestro accionar. Bueno, reconocido también por el enemigo en ese momento. Sí, obviamente, los enemigos, o sea, el pueblo británico, o mejor dicho, la autoridad británica, no solamente reconocieron el ataque, que fue letal, sino que a su vez hicieron un estudio bastante grande de ese ataque porque hicieron una película técnica, explicando cuáles son las fallas y cuáles son las formas en que fue atacado. Y ahora van a hacer una película comercial que se va a llamar Destroyer, o sea, Destructor, que está en desarrollo, ya me informaron que está en desarrollo la película. ¿Pidieron algún tipo de asesoramiento? ¿Eso? No, 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 porque... Es el extranjero, ¿no? Ese lo hacen los ingleses, no, por ahora no. Bueno, porque a lo mejor quieren saber su versión, pero a lo mejor no. No, no, yo creo que ya la saben porque la tienen bien clara cómo fue la situación, digamos, pero el resultado está a la vista, digamos. Bueno, y hubo un pequeño, una pequeña falla entre ellos también en el momento que iban a lanzar los misiles para atacar, defenderse del ataque de los aviones argentinos. Sí, eso se ve en la película que hicieron en History Channel, en la parte técnica, digamos, justificando el no poder evadir o no poder contrarrestar el ataque, digamos. Que hubo un cruce, primero que no salieron un par de misiles, después hubo un cruce entre ellos y no pudieron lanzar, pero bueno, son situaciones que a lo mejor, si son ciertas, nos favoreció totalmente y tuvimos suerte, porque la verdad que el ataque a mar abierto era muy peligroso para nosotros, era más la posibilidad de caer en el ataque que la supervivencia y bueno, tuvimos suerte. Justamente ellos estaban haciendo ahí una especie de señuelo para traer al ataque de los argentinos también, ¿no? No, era lo que utilizaban para derribar a los ataques que hacíamos por el noroeste. Nosotros veníamos del oeste y algunos entraban por el norte, otros por el sur, otros directamente por el oeste. Y los que entraban por el noroeste, a la mañana habían sido derribados dos aviones, entre ellos el capitán Balaver, que era el capitán más antiguo que nosotros teníamos en el escuadrón, a la mañana salió y lamentablemente no regresó. Y después nos enteramos que era por el Coventry que estaba ahí de piquete de radar. Gracias a Dios después pudimos neutralizarlo. Bueno, ya usted disfrutando del retiro, digamos, de la Fuerza Aérea como dolor. Efectivamente, hace unos seis meses ya me retiré de la Fuerza Aérea con la satisfacción de haber cumplido, haber alcanzado las metas que me propuse. Y gracias a Dios tuve la satisfacción de tener una muy buena, de entablar, una muy buena relación con el señor Gobernador y él me ofreció trabajar acá. Así que para mí es una satisfacción muy grande, no solamente que él me haya permitido estar acá, sino colaborar en todas las actividades que él necesite, estoy a su disposición. Bueno, Comodoro, no lo queremos extraer más porque queremos seguir disfrutando de este almuerzo aquí en el Puerto de las Palmas y esperamos verlo más de seguido aquí por nuestra zona. Muchísimas gracias. No, no, gracias a usted, a usted de toda su experiencia. La verdad que para mí es un placer haberme establecido acá en el Chaco, donde encontré unas personas más que amigables. Entre ellos, el señor Luis acá, que siempre me persigue para que denle de notas. Así que bueno, gracias a vos y a toda la audiencia, estoy muy contento de estar en el Chaco. A nosotros es un honor. Gracias, Comodoro. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.